Evangelio del día de hoy Bendito sea el Señor, hoy 4 de noviembre celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo Obispo Pidamos la intercesión de este santo para que nos alcance las bendiciones que cada uno de nosotros necesitamos Y con mucha fe y mucha devoción, escuchemos las lecturas que nos regala la Iglesia en esta fiesta Y recuerda que al final de las lecturas, tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor Si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas Dadme esta gran alegría Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir No obréis por rivalidad ni por ostentación Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo nos unimos diciendo Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Todos Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Todos Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre Todos Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre Todos Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor El Evangelio está tomado del libro según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado Y cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos Dichoso tú, porque no pueden pagarte Te pagarán cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona, mi familia, mis hijos, hogar Bienes y todas las actividades que realizaremos O en las que participaremos el día de hoy También sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente Nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones Nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual A nombre propio, menciona tu nombre y apellido Y a nombre de cada integrante Todo lo que somos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre de Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro de mi familia Menciona el nombre y apellido De cada miembro de tu familia Los escondo En la llaga del costado herido de Jesús Nos escondemos En el corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera de vivir Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy, mañana y siempre Y por toda la eternidad Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén